Como comentábamos, el representante del Frente Amplio, Felipe Carvallo, representante en la pre-investigadora, definió su posición contraria a la creación de la Comisión Investigadora, que va a estar siendo votada en los próximos días. Además, el diputado del Frente Amplio también, Sebastián Sabini, hizo un pedido de acceso a la información por denuncias en las redes sociales de parte de FENAPES. Los docentes señalan que hay 5.571 horas vacantes que no han sido completadas con docentes ni suplentes. Vamos a hablar de ambos temas con el diputado Sebastián Sabini, que lo tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Sabini, son dos temas. La investigadora, que es donde está poniendo el foco el oficialismo, y las horas vacantes, que es donde están poniendo el foco ustedes. Vamos a empezar hablando del primer asunto. ¿Por qué el Frente Amplio tiene esta posición contraria a que se conforme la investigadora? Bueno, primero que me sorprendió mucho escuchar a O.P. Pasquet argumentando a favor de la investigadora, ya que nosotros lo hemos escuchado muchas veces hablar de que lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Y resulta que la ley que reglamenta las comisiones investigadoras no establece que se puedan realizar este tipo de investigación. Es decir, lo que establece la ley de las comisiones es que, en definitiva, si se va a realizar una comisión investigadora para los entes autónomos y la educación autónoma, la ANEP, tiene que ser con el objetivo de fiscalizar e indagar en las actuaciones del ministro. Y, evidentemente, no creo que el gobierno quiera, digamos, investigar en las actuaciones del actual ministro. Eso, por un lado. A ver, ¿cómo viene ese argumento? Porque en el informe que, en mayoría, digamos, de la preinvestigadora, se sostiene que, en realidad, eso está avalado por el artículo 20 de la ley 16.698, y el artículo 20 dice, concretamente, que la actividad de los entes autónomos y los servicios descentralizados puede ser objeto de investigación sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de la presente ley, que, por lo que leí, no interpreté que me dara para este tipo de situaciones. Pero, ¿cómo es la posición, entonces, de ustedes al respecto? Sí, nosotros entendemos que la potestad del Parlamento no puede llegar, en este caso, por tratarse de un ente autónomo. Recuerden que, cuando se votó la Comisión Investigadora de ACE, tenía que ver con cargos políticos, ¿está bien? Estos son funcionarios, funcionarios del ente. Eso, por un lado. Y, por otro lado, que me parece que es sustantivo y que no se ha mencionado, es que la actual Dirección General de Educación Secundaria, o sea, el viejo Consejo de Educación Secundaria, que delegó la LUC, ya está realizando una investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de establecer una comisión investigadora con todo lo que eso implica a nivel parlamentario, horas y horas de trabajo, parlamentarios dedicados a esa tarea específica, cuando el organismo está realizando una investigación. Entonces, parece que se le quiere poner presión política a una investigación interna que está realizando el organismo. Y eso, me parece que no le hace bien tampoco. Y, en definitiva, analizando el tema, porque tampoco escapamos a analizar el tema, si hubo irregularidades de parte de Marcelo Eslamovis o de parte de la directora, que fue la que habilitó las horas, no tenemos problema en que, en definitiva, se investigue. Ahora, parece que se pone el foco, como tú decías, en algo que es relativamente pequeño para lo que es la dimensión de la educación. La educación tiene 60.000 docentes y vamos a poner el foco en un docente que, además, más allá de sus opiniones partidarias, que no las conozco, tiene un buen informe de esa propia directora, un informe relativamente bueno. Y, en definitiva, esa directora fue la que habilitó, porque, de repente, el que está fuera del sistema no conoce. Pero, ¿qué hicieron las autoridades? Bueno, cuando le llega el expediente, lo que le dicen es, primero, usted, se tomó las horas sindicales y esas horas tuvieron suplencia. Muy bien. Pidió horas por encima de esas horas sindicales. ¿Está bien? ¿Qué hizo secundaria? Le dijo, usted tiene que recuperar esas clases. Y se lo dijo al inspector de zona y se lo dijo al director. ¿Está bien? Entonces, en todo caso, lo que hay que ver es qué se hizo con esa indicación del consejo. ¿Sí? Efectivamente, fíjense lo que estamos hablando. Perdón, lo que pasa es que ahí, en ese relato, falta el evento en el cual se entregan unos papeles que no sé si llamarles certificados o no, pero no formularios con el aval del presidente de FENAPES para hacer uso de esas faltas y se alude a un artículo y a un convenio que según la versión de Schipani, porque yo no quiero laudar sobre eso, según la versión de Schipani, el convenio nunca se presenta y el artículo de su lectura no surge que fuera para lo que se estaba diciendo. Y eso parece ser parte importante del relato sumado a que cuando esto surge tiene un informe negativo por parte de jurídica de secundaria y a su vez se habla explícitamente de que quiere que eso no salga a la luz pública para proteger a los docentes. Son varios capítulos que tiene el relato. Claro, pero lo que pasa es que si yo soy un profesor y yo el año pasado di clase y no quiero o no puedo o por la razón que sea quiero justificar una inasistencia. ¿Está bien? Como en cualquier trabajo, tengo un superior. y yo presento y lo que dice en todo caso ese certificado que dice se solicita. No dice que está habilitado y hay un jerarca que está aceptando esa documentación. Entonces, la falla vos la tenés que poner en donde en el responsable administrativo alguien pasó esas horas. ¿Está bien? Está bien, pero se dice que esa persona es la dirección del liceo. Sabini se dice que la directora fue inducida a error por un documento firmado por el presidente de FNAPES que cita un artículo que no existe, digamos. La directora tiene que buscar la normativa y conocer la normativa y saber si está habilitado o no para otorgar las horas por lo que se invocaba allí. Lo cual no quita que si hay un engaño es un engaño. eso yo no lo sé. Lo que está claro es que en mi liceo si yo no voy a ir a trabajar porque tengo una actividad sindical y no tengo marco normativo mi directora no me puede habilitar. Pero el engaño o la situación irregular parte desde la justificación que se envía a la directora por parte de... Bueno, y eso es lo que está investigando la Dirección General de Educación Secundaria. O sea, el organismo está haciendo una investigación y lo que me parece que no le hace bien al organismo es que se le ponga presión política desde el Parlamento para señalar una situación. Y repito, si Marcelo Slamovich cometió una irregularidad y tendrá que digamos sufrir las consecuencias que tenga que sufrir. Si la directora sufrió una irregularidad tendrá que sufrir las consecuencias. Pero eso va es muy distinto a establecer una comisión parlamentaria que nosotros probablemente el Frente Amplio está discutiendo qué postura va a tomar. Ahora, hay que ver primero si tiene marco legal que nosotros dudamos que tenga marco legal y si es conveniente porque eso es lo que dice la ley. ¿Cuál es la oportunidad de establecer la comisión investigadora? Y en el medio de la pandemia donde ayer en el día de ayer Búsqueda dijo lo que nosotros veníamos diciendo que hay 100.000 estudiantes que tienen problemas de conectividad que tenés 3.000 estudiantes que están por fuera de secundaria que ni siquiera se anotaron que tenés 5.000 estudiantes que no tienen docentes. ¿No? En esa situación se pretende instalar una preinvestigadora sobre 200 horas. Entonces por eso decimos bueno, está bien es un tema grave es un tema grave pero el organismo está realizando una investigación dejemos que termine de trabajar el organismo del lado del tema y posteriormente veremos si corresponde una comisión investigadora. Sebastián, ahora en este pedido de informe que vos estás haciendo por las horas vacantes por las horas que no se que están sin cubrir si esto se confirma si esto efectivamente es así ¿cómo sigue la cosa? Si en la respuesta te dicen que sí efectivamente hay miles de horas sin asignar que están afectando obviamente a los chiquilines ¿cómo se sigue adelante? ¿Cuál es tu plan? Bueno, a ver, una parte de las horas fácilmente es comprobable que están porque se pueden ver en la página web está bien todo lo que son horas de docencia directa ahí tenemos grupos son más de 3.000 horas sí, unas 3.000 horas esas vos entrás a la página web y las encontrás las otras las que son de docencia indirecta inspección dirección ascripción etcétera son unas 2.500 esas no las podemos ver porque nosotros no tenemos usuarios eso tiene que ser alguien de adentro del sistema ¿está bien? Lo que queremos saber es ¿desde cuánto están estas horas para tomar? Porque no es lo mismo evidentemente que si las horas tienen una semana que si tienen tres meses porque estamos en junio es decir según las estimaciones que hace PENAPES se trata de 5.000 estudiantes esto es difícil de saber desde afuera porque no es lo mismo un grupo del nocturno que un grupo del diurno por la matrícula que tiene si se trata de grupos que se crearon en marzo con listas de espera ¿por qué no se hizo la elección? ¿cuál es el motivo para que no se haya hecho la elección? Si se convocó la elección y se suspendió ¿por qué? Nosotros tenemos digamos informalmente nos han dicho que se realizaron más de 20 llamados y se suspendieron nosotros eso lo queremos confirmar con las autoridades ¿está bien? Y queremos saber qué se va a hacer qué se piensa hacer para recuperar esas horas perdidas y acá fíjense que si estamos hablando de 5.000 horas mensuales durante tres meses estamos hablando fácilmente de 15.000 horas perdidas de docencia y además tenemos en un año que en febrero las autoridades reconocieron que íbamos a tener menos grupos ¿está bien? y que además reconocieron en abril que hay 3.000 estudiantes que no tienen grupo tenemos estudiantes sin horas y docentes sin horas es decir estudiantes sin docentes y docentes sin alumnos Sabini tomando en cuenta por lo pronto el dato que es seguro de estas 3.000 horas docentes que no se asignaron ¿qué tan excepcional es esto en relación a otros años? Paquette lo decía recién cuando se lo preguntábamos que esto no en los números pero el hecho de que haya horas vacantes ocurre todos los años ¿qué tan excepcional es el monto de las horas? A ver nosotros hemos planteado lo discutimos en febrero en el Senado con las autoridades todos los años se venía haciendo por eso preguntamos si la elección se hizo con FENAPE ¿qué pasa? el sistema funciona a través de los docentes tienen multiempleo estamos de acuerdo trabajan en formación docente trabajan en la UTO trabajan en secundaria entonces el cronograma de la elección de horas es muy importante para llegar a marzo con las horas efectivamente electas tomadas por los docentes este año no se hizo la elección de formación docente es decir IVA Instituto Normal IFDS etc. en diciembre eso que significó que los docentes que tienen horas en secundaria en magisterio en educación primaria no descargaran esas horas para otros docentes no sé si me siguen en el razonamiento ¿está bien? ¿qué pasó? las horas finalmente se eligieron en febrero eso que provoca una cascada de horas que antes de comenzar las clases tú no tenés docente entonces hay que hacer los llamados entonces hay que armar los horarios de los profesores ¿está? eso se defendió en su momento por Robert Silva y por la directora de formación docente porque decían que en realidad las listas estaban mal y que no se podía hacer la elección ¿está bien? ahora tenemos un 30% o menos por lo menos de docentes en formación docente y además parte de esas horas y esto es algo que queremos confirmar intuimos que tiene que ver con esa elección fallida de formación docente en diciembre entonces acá hubo un problema de gestión los años anteriores nos pasó mucho al principio de la gestión del centro ¿sí? nosotros esto lo veníamos planteando hay que hacer la elección de horas en diciembre de formación docente para que no ocurra esto ¿está? será parte de lo que respondan las autoridades a nosotros nos parece que en junio en junio existan más de 80 grupos porque en definitiva estamos hablando alrededor de 80 grupos sin docentes con docentes sin horas con un año en que se redujo la inversión en educación porque no solo se bajaron los sueldos no solo se bajaron las coordinaciones se bajaron los apoyos a los estudiantes y se bajaron también los grupos en un año de pandemia en donde vos tenías que tener por protocolo la menor cantidad de estudiantes posible por grupo aumentaste el número de estudiantes por grupo lo cual ya arrancamos muy mal arrancamos muy mal porque arrancamos la presencialidad coartada es decir vos tenías un grupo que tenía más de 30 estudiantes y los tenías que dividir en dos entonces tenías que dar dos veces la misma clase y eso si hubiéramos tenido más grupos de repente y sin de repente se hubiera solucionado entonces poner el foco en la comisión investigadora se quiere investigar que se investigue ahora lo que está pasando en secundaria es gravísimo lo que está pasando en la educación es gravísimo tenemos miles de estudiantes que no se pueden conectar tenemos miles de estudiantes que no tienen dispositivos nosotros propusimos que se extendiera el plan Seibal propusimos que se extendiera el programa de maestros comunitarios a todo eso silencio a todo eso no se responde nada ahora se quiere poner el foco ahí se quiere investigar que se investigue pero esto no puede pasar inadvertido esto lo que está pasando ahora y con esta gestión claro pero por ejemplo desde el gobierno a todo esto que usted está planteando ahora se ha mencionado varias veces el trabajo que se está haciendo con el plan Seibal por ejemplo para ampliar la conectividad que se reconoce tiene serias carencias en esta situación en este contexto de pandemia y a propósito de esto que usted dice de que esto es más grave que quizás las horas que se justificaron de una manera equivocada que se quiere investigar por parte del oficialismo Pasquen nos decía recién son dos cuestiones que no son excluyentes una de la otra se puede investigar esto que usted señala pero también hacer frente a las otras irregularidades que se están denunciando porque no se pueden hacer las dos a eso me refiero claro pero fíjate lo que pasó porque se nos dice esto la última vez que fueron las autoridades de la ANEP al parlamento que fue por Zoom igual que esta vía ni siquiera nos dejaron preguntar ¿cómo que no nos dejaron? no nos dejaron preguntar o sea estábamos en plena comisión de educación se terminó el tiempo pero nosotros convocamos a las autoridades para preguntar o sea fue una exposición no fue una claro está muy bien que las autoridades digan las cinco autoridades que dicen digan lo que piensan en el parlamento ahora el parlamento tiene una función de fiscalización y esa función de fiscalización la hacen los parlamentarios fundamentalmente la oposición no solo pero fundamentalmente y sin embargo esto que dice Ope Pasquiel en el parlamento hoy no ocurre porque paralelamente a este pedido de informes nosotros pedimos que vengan las autoridades ¿sí? y sin embargo desde aquella vez no pudimos preguntar que es un hecho que es inédito en el parlamento que los parlamentarios no pueden hacer preguntas ¿está bien? y esto es escandaloso paralelamente pedimos que vengan las autoridades por estas cosas porque cuando arrancó la virtualidad Gavito dijo que el 95% de los estudiantes se conectaban ¿está bien? pero resulta que ahora no es así nosotros dijimos 95% ¿le parece Gavito? ¿es lo mismo responder un mail que un whatsapp que conectarse a una clase? ¿se puede considerar todo lo mismo? bueno en el día de ayer el busqueado lo confirmó entonces perdón no no perdón lo quería volver al tema inicial con una última pregunta cuando se conocieron las actas a las cuales accedió el diputado Schipani de secundaria queda claro que ahí los integrantes del consejo ante la constatación de que se habían dado horas en forma irregular de licencia sindical prefieren no hacerlo público incluso el consejero de Landoni dice claramente esto hay que no hacerlo público para evitar el escarnio de los docentes ¿qué valoración política y como persona de la enseñanza le merece ese camino que se siguió? bueno yo creo que en primer lugar hay dos cosas que se dicen de parte de los que están solicitando la comisión que no son así la primera no hubo una justificación del consejo anterior de esas horas busquen una resolución que diga que se habilitaron esas horas por parte del consejo de educación secundaria del busque no la hay ¿está bien? eso no existe lo segundo cuando se dice que el expediente se archiva como que fuera algo malo no, no se hace una actuación y el expediente se archiva ¿cuál fue la actuación que hizo que hicieron que hizo el consejo de educación secundaria de ese momento instruir a la inspectora que se recuperaran las horas no dictadas ¿está bien? entonces en definitiva si hubo una irregularidad y las autoridades quieren investigar como lo están haciendo que lo hagan está muy bien ahora nosotros entendemos que una justificación de parte del consejo no existió pero no me respondió la pregunta yo le pregunto ¿qué le parece ese criterio de mantengamos esto oculto a la gente para no provocar el escarnio de los docentes bueno a ver lo que pasa en las instituciones educativas muchas veces la mayoría de las cosas no nos enteramos esa acta que vos mencionás Leonardo es un acta que no está firmada ¿qué quieren decir con eso? que no es propia nosotros en el parlamento tenemos un sistema de taquigrafía ¿está bien? hay un yo digo cualquier cosa y hay un taquírafo que anota lo que estoy diciendo y eso después queda grabado además el sistema que tiene secundaria es súper rudimentario y si dijo eso Javier probablemente se equivocó porque lo que tiene que primar es en definitiva la transparencia ¿está bien? y repito si Marcelo Lamovic o cualquier otro docente se tomó horas que no correspondían tiene que ser sancionado ¿y se cumplió con ese reclamo de que se recuperaran las horas? bueno eso es parte de lo que no sabemos no sabemos si la inspección departamental y la directora digamos intruyó a recuperar esas horas se archiva por lo menos el expediente no surge claro si se archiva la investigación y se mandata a cumplir las horas es algo que debería que te hace no se archiva porque se mandató a recuperar las horas por eso o sea que usted bueno eso realmente yo no lo sé había otra crítica que era que las horas que se habían propuesto para recuperar en realidad eran las horas que le convenían al docente y no en el horario de clase no eso está mal eso está mal a ver uno tiene que recuperar las horas con los estudiantes en el horario de clase que corresponde eso ni hablar eso es parte también de un elemento más en toda la situación ¿no? bueno es parte está bien por eso digo se está realizando una comisión una investigación de parte de la propia institución o sea usted no está en contra del tema de fondos sino de la forma usted no está en contra que se investigue sino de la forma de la comisión investigadora eso es lo que usted dice en definitiva lo que estoy diciendo es que el consejo está investigando bueno ya no más el consejo la elección general está investigando pero está bien si hay que llegar a ese punto y que se cree la comisión se realizará lo que digo es veamos el escenario que está ocurriendo porque las comisiones investigadoras tienen una reglamentación y parece que los que tantas veces defendieron los jurídicos por encima de los políticos no lo están cumpliendo ¿cómo se llama el perro que nos ha acompañado toda esta mañana? Oddi Oddi se portó bastante bien dentro de todo ¿no? sí, sí le gusta participar le gusta estar en cámara Sebastián Sabini diputado del Frente Amplio Oddi mascota del diputado del Frente Amplio muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana que pasen bien muchas gracias bueno muy bien hacemos la primera pausa ahora en desayunos